Y buenas del pixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth con el mod de God Mode Y vamos a jugar un run en grid mode con, no sé, qué personaje nos apetece hoy Podemos pillar uno chulo, tío Christopher no lo hemos probado aquí todavía, vamos a pillar Christopher aquí, tirad bombas, seguro, no me digas Obviamente, tira bombas Bueno, a la izquierda tenéis los stats, en la descripción está el mod de los stats y el mod del God Mode Y ahí los pilláis, wow Vale, no sé para qué me dan bombas, pero esto mola, en verdad This is good A ver, no tengo trinkets, pero ese trinket tampoco es que me ha llamado mucha atención Coño, el dado 6, que dices, que me estás comentando, amigo mío Dame mi dado 6 Vais a morir todos, lo sabéis, ¿no? Me vais a dar monedas para comprar cositas más adelante Wow, vida y todo, míralos, qué majos Puedo hacerme un combo interesante con esta mierda Mira, 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 mira cuánta cosa Ahí estamos I'm sticking a loop No, yo lo que quiero es el dado The fucking dado Vámonos Eh, ya he pillado llaves y de todo Vamos a entrar aquí a ver qué hay Para nosotros, wow Pues aquí está nuestra tienda, amigos míos Vamos a poner bomba ¿Para qué pongo bomba? Idiota Si puedes hacer asado Perdón por la tos Eh, quiero algo más Esto Esto me vale Nah, vamos a parar de... Vale, bien Más vivitas Me están dando bastante vida, lo cual mola Bien Uy, un reroll del dado Vamos a seguir reventando entonces esto Hasta que lo pete Ahí está, ya petado Eh, eso no me acaba gustando Mmm Eh, me voy a coger Me voy a coger pici O sea, acuario, perdón Que me ayuda un poco Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Enemigos normalitos Bien, bien, bien Empezamos bien Creo que no he llegado a hacer nunca El mismo de... De esto, ¿no? Eh, what? What? Eso eran dos pi... Eh, what? Eh, perdona Y la oleada normal Te la metes por el culo, ¿no? Gracias Por cierto Ahí hay una araña que vuela O me lo he imaginado yo What? Pero tú, ¿dónde estabas, amiga mía? Ay, Dios Dios, ¿y qué coño? ¿Y esa estrategia definitiva Que me sacas de la manga? Necesito más daño, eh No, una mierda de daño Con esta bomba Gracias No sé qué está pasando Lo prometo Que me devuelvan mi dinero Pero, ¿por qué? Pero, pero... Y el bosque va a ser... Eh, Megasatán Ahí de repente Hola, soy Megasatán Encantado de conocerte Yo en plan Gracias Semi-amigo No sé qué cojones, tío ¿Qué es esta mierda? Se acaban las oleadas En algún momento O estoy aquí Hasta que me peten el culo Diez veces Ahí, ahí, ahí Engánchate, engánchate Ahí estamos Eh, eh Lupeito Uno El otro por ahí Sufre ¿Puedo, por favor, matar a todos ya? Uno menos por ahí Otro menos por aquí Pero me falta esta, tío ¡Hala! Es que me ha dado Me ha dado Me ha dado el bicho No me jodas, y yo Bueno ¿Qué? ¿What? Sí, claro Siete, por favor Eh, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, compañero? ¿Qué dices, compañero? No, no No, you don't ¿Qué dices, tío? O sea ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? ¿Qué lleva a una persona A semejante nivel de locura Como para querer hacer esta mierda tan gorda? O sea, para odiar Hay que odiar mucho al mundo Para esto, de verdad Lo prometo Hay que odiar mucho al mundo Para hacer esto Sí, claro Más cacas Por favor Porque con una Y un fantasma no es suficiente Mejor siete Por Dios Tío Por favor, tira a Brinton Fantasma Amigo mío Ahí, ahí, ahí Tú límpiame Oye, me estoy deslizando ¡Ay, que la mierda de la... O sea ¿Qué co... ¿Desde cuándo esta gente Te envenena? ¿Qué está ocurriendo? No lo sé Vale, por fin Ya, me vas a dejar tranquilo Te voy a tener que matar otra vez Oh, Dios santo Y ahora... Espérate, ¿y cómo va a ser esta oleada? Yo me la voy a hacer Hola, pero si es más fácil que el boss No me jodas Son bombas ellos Al fin y al cabo O sea, y este boss es bastante fácil de esquivar en este mapa A ver, no va a ser un paseíto tampoco Pero yo qué sé Bueno, así seguro que no va a ser un paseíto ¡Eh! Pues está siendo más complicado de lo que a mí me pareció al principio Bueno, ya me ha matado al gordo, creo Vamos a ver ¿Os morí o qué? Si os tenéis que suicidar entre vosotros No tiene gracia ellos ¡Joder! Pero, macho Oh, yes ¿Y tú esta felicidad? Oh, my God Voy a coger esto Necesito los damajes Llevanos para el piso de abajo No entiendo qué está pasando, tío ¿Qué es esto? El tío hace un mod así Y se queda tan ancho, ¿sabes? Llegar a su casa Con el de haber cumplido En plan, yo sí Yo lo he hecho todo bien A mí que me registren No entiendo nada, tío Y otra vez todos los pavos ¿Dónde está mi tienda? Así que ya lo pillo Que sois tomajos y tal Pero ¿y mi tienda qué? Sí, hasta la secreta, no vea Y el Spider-Mod, además ¡Hola! ¿Qué dice? Compañero ¡Uh, uh, uh! Into the Sunset Vale, el Uniquiornio Tengo aquí una batería Por si quiero, entonces ¿Vale? Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, que... Que sí, que yo sé que esta gente Suelta ítem Pero que es más divertido Si nos los cargamos a todos Ya llegará una tienda guapa Y la petaré Hasta arriba O sea... Eso está clarinete Vale, ahora vamos a entrar aquí Eh... ¡Mega Fuggy! Pues no está ni mal Si no fuese porque apenas tiene cargas ¡Hostia! ¿Qué estoy haciendo? Fácil, ¿no? En verdad En verdad ha sido fácil Eh... Vamos a ver ¿Qué más hay aquí abajo? Vamos a poner eso ahí Sé por poner Este tío Of luck Estad, me sobran las bombas ¿Qué más da Pegarlas contra todo? Bueno, algún ítem Estaría bien, ¿verdad? Aparte de solo mierda y tal Digo yo No sé qué hacer O sea... Es que me van a petar el culo En este ¿Qué es eso? No sé Por algún motivo Me están persiguiendo a mí No sé lo que son Pero ni puta gracia ellos Vale ¿Qué tal? ¿Compañero? ¿Qué tal? Dios, espera Es que estoy todo concentrado Porque esto... Hostia, el nigga Hostia, el nigga ¡Wow! ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está ocurriendo? Una explicación Por favor, Rillo ¡Mega fucky! A ver, compañero Fantasmica Límpiame Límpiame la zona Porque esto está Susísimo Nos está liando Aquí no es ni medio normal ¿Dónde está mi corazón azul? Aquí Tírala ahí fuerte ¡No, tío! Le he dado a la... Bah Le he dado a un puto botón No quería darle Ahí, 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 ahí Ahí, compañero Eso es lo que tienes que hacer Oye, a lo del botón En verdad da igual Teniendo en cuenta Que me sobra La puta pasta A ello ¿Qué? ¿Cómo va a ser Ultra Grid? O sea, no quiero ni saberlo Va a ser la polla Vaya, Ultra Grid Me voy a pasar teta ¿Qué está haciendo? Se ha vuelto todo loco ¡Ay, qué... No, mierda No he visto a la araña, tío No la he visto Voy a entrar aquí Ya me da igual Me la juego Me suicido todo Me suicido la vida entera Me suicido 10 veces la vida Nada La ya esquí para allá ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, eh? Nada, yo Si fuese un enemigo normal No sé Yo no sé Me estoy poniendo Me está afectando Un poco al cerebro Esta mierda Vamos a ver Dejadme para un rato ¿No? Ahora tengo que matar a un boss No sé si os habéis dado cuenta Pero yo El boss No quiero ni saber cómo es Vale Dios Podría ser El peor Muere, anda Muere, muere Dedícate a morir Perfecto Uno menos Ya te caras Va a salir otro Como no me cargas ya Bien ¿Y ahora quién? Ah, ah Sí, sí Siete, por favor Nada, yo voy haciendo así Y a alguien le dará Digo yo A alguien morirá, ¿no? ¿Qué tal si no me das? No Que me muero de todo Me he dado un ataque Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya No, no A ver Compañero Sí Tú el creador del mod Sí O sea Dios Es ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, es que no está bien No está bien ¿Qué le pasa a este hombre? Vamos a ver Escuchadme Escuchadme Este hombre tiene Tiene un problema muy serio ¿Vale? Es que le llevaba a su casa Este chaval llegaba a su casa de pequeño Decía Mi mamá lo que he hecho Y con un martillo Y le pegaba así con el martillo fuerte Está muy mal Mal O sea, ¿por qué? Porque yo me voy a dormir por la noche Y tengo pesadillas con esta mierda ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué alguien en su sano juicio Diría Esto está bien This is good I'm gonna hacer esta mierda Y lo hace Y ve su trabajo y dice Es bonito Sí Le gusta el sufrimiento De las demás personas del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No alcanzo Mi mente no alcanza A comprender semejante cosa No llego ahí No llego a esos niveles de comprensión tan alto ¿Por qué? Bueno, dejaré con esta pregunta Porque vamos a dejarlo aquí Sí Sí, es un vídeo corto Creo que es de los más cortos que tengo yo en este canal Pero es que me han tocado tanto los cojones Que digo, otro día ya Y hoy no puedo Lo siento, no puedo No puedo Y nada, si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!